Buenas tardes. ¿Estoy bien aquí? Si no, profesor, estoy bien aquí. ¿Partimos la distancia del micro? Vale. ¿Se oye bien? Sí. Perfecto. Parece que fue ayer y ya han pasado nueve años. Parece que fue ayer cuando estábamos, como ha dicho Panti, como locos, pensando que nuestros hijos iban a quedarse fuera de este cole. Parece que fue ayer cuando por fin decidieron que se abría una o la mochila. Parece que fue ayer y nuestros niños abandonan ya estas aulas para comenzar una nueva aventura. El tiempo pasa para todos, nosotros un poco más viejos y más sabios, y nuestros niños más grandes y con ganas de comerse el mundo. Aquí, entre estas cuatro paredes, han aprendido a compartir, a relacionarse con los demás, en definitiva, a ser mejores. Nuestros hijos han crecido y es hora de que comience una nueva etapa, una nueva vida en el instituto. Sus profesores les han enseñado bien. Desde infantil, les han ido dando herramientas para enfrentarse al mundo que hay fuera de estas aulas. Un mundo lleno de retos que superar para poder ser, poco a poco, mejor persona. Nelson Mandela dijo una vez, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para combatir, cambiar el mundo. La educación no solo es labor del profesor. Es algo que nosotros, los padres, también debemos inculcar a nuestros hijos. Debemos participar en la educación de ellos, acompañándoles, animándolos en los malos momentos y disfrutando los buenos. El ciclo llega a su fin. Se cierra una puerta, pero se abre otra a un futuro maravilloso lleno de nuevos retos. Hoy también es un día triste para muchos de nosotros. También se cierra una etapa de nuestra vida. Una etapa formando parte de esta comunidad educativa. Una etapa en la que, junto a sus profesores, hemos hecho que nuestros hijos lleguen a ser como son. Una etapa de la que debemos sentirnos orgullosos. Hemos hecho que esos duendes de tres años, que llegaron un día al cole con sus mochilas cargadas de ilusión, se hayan convertido en los niños que son ahora. Jóvenes con ganas de saber qué les deparará el futuro en esta nueva etapa que ahora comienza.